Barbitas la perrita que resultó herida por dos disparos en medio de un ataque en la central de abastos de Toluca el pasado 10 de julio, no perderá su patita, pero sí requiere de dos cirugías. Así lo informó el presidente de Guerreros Caninos en Toluca. Ahorita seguimos en espera de que baje un poquito más la infección de su codo, ya tomaron las nuevas placas, habíamos primero pronosticado que solo se iba a operar una, pero son las dos, las dos desgraciadamente tienen fractura por la bala, bueno por dos balas. Por fortuna ves que no van a tener que amputarle ninguna patita, eso es bueno, pero todavía nos espera como que un rato de proceso porque tiene que pasar la cirugía y luego la rehabilitación. Serán aproximadamente dos meses en los que Barbitas tendrá que recuperarse para después ser dada en adopción, pues no regresará más a la central de abastos donde vivió por varios años. Los perritos que rescatamos o ayudamos ya no los regresamos a la calle, ahora sí que tenemos como ciertas políticas en la asociación y ya no es aceptable que regresen a la calle si pasaron por nuestras manos. Siempre hemos buscado un hogar para ellos, nuestras adopciones son lentas porque nos preocupamos que sea un hogar ya definitivo, una familia para ellos. Ya hay lista de espera para que Barbitas se integre a una familia como un miembro más. Aquí nada más lo importante es que sean personas que de verdad quieran darle un hogar, que sepan que es un compromiso durante pues lo que le quede de vida, que tienen que tener paciencia para integrarla a su familia y el espacio adecuado para ella. Barbitas es una lomita callejera que los locatarios de la central de abastos le daban de comer y fue encontrada herida debajo de un automóvil la mañana del 10 de abril, convirtiéndose en una víctima más del ataque a comerciantes de la central de abastos en el Estado de México, donde murieron calcinadas nueve personas. Con información de Fátima Gómez, Antena 125.